A los bosques yo me enterro, echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagada Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Ay, como quieres que tan pronto, olvide el daño que me has hecho De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más Y cada vez que me acuerdo de ti, la herida me duele más y más Ay, como quieres que tan pronto, olvide el daño que me has hecho De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más Por la distancia te quiero más Por la distancia te extraño más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Pero olvidarte jamás jamás Gracias por ver el video.